Ya lo logramos. Parece que sí. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos recuperando transmisiones nuevamente a través de esta plataforma de Facebook Live. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y les agradezco que hayan tenido paciencia para que pudiéramos arrancar. Bueno, estamos probando algunas herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo estas transmisiones y, bueno, pues estamos en pruebas y errores todavía. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar ya en esta transmisión. Como lo anunciamos esta tarde, que estábamos preparando el material para compartir con el día, el día de hoy con ustedes esta transmisión. Vamos a hablar, por supuesto, de dos temas que están, por supuesto, ocupando parte importante de la agenda política y pública en nuestro país. Y tiene que ver con, pues, un asunto muy delicado, muy polémico y que ha venido siendo, además, consecuencia de otras decisiones que se tomaron hace un par de semanas en nuestro país. Desde la consulta del aeropuerto y las decisiones que se tomaron sobre el asunto, las reacciones que tuvieron los sectores financieros, la bolsa, el dólar, etcétera, y la decisión que sorpresivamente lanzó esta semana el Senado de la República para el tema de las, pues, el tema de las comisiones bancarias, este polémico asunto de las comisiones bancarias. Vamos a arrancar con este tema de las comisiones bancarias. Yo le doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están conectados, a Nazira Trejo, Erandy García, a Pablito Azael, saludos Pablo, a Sergio Cepeda, a Nazira Trejo, a Edgar Zamorán, a Juliana Pardo. Bienvenidos todos, gracias. Y, bueno, pues, sus comentarios son bien importantes, a Edgar Zamorán. Sus comentarios son bien importantes. Para entender este asunto de las comisiones bancarias, Morena le ha puesto verdaderamente el cascabel al gato con este asunto y esta iniciativa. ¿Qué es lo que está buscando y qué es lo que está planteando Morena? A ver, están planteando una reducción y, en algunos casos, la cancelación del cobro de las comisiones bancarias. ¿Qué son las comisiones bancarias? Bueno, para empezar hay que decir que, a nivel mundial, el gran negocio de los bancos son el cobro de las comisiones bancarias. Ese es su gran negocio o parte de su gran negocio. ¿Por qué cobran comisiones? Bueno, pues, para empezar, en todo el mundo, en todo el mundo, son decisiones arbitrarias de los bancos. ¿Qué quiere decir que es una decisión arbitraria? Pues, es una decisión que ellos toman, porque es un negocio. Ellos llegan a un país y dicen, a ver, yo voy a poner un banco, estas son mis condiciones, se sujetan a las reglas financieras que cada país tenga, el cobro de la comisión correspondiente, la tasa de referencia, esa es la tasa de referencia que tienen que respetar, pero respecto al cobro de las comisiones bancarias, ellos deciden que cobran. Sin embargo, hay legislaciones en ciertos países que les ponen límites a los bancos. Que les pongan un límite no quiere decir que los bancos terminen respetando ese límite. Te me explico, si les dice a un banco, un país, tú puedes cobrar solamente un tope de 11% de comisiones bancarias, entonces el banco puede cobrar el 11%, o el 9, o el 8, o el 7, o el 6. Eso mismo pasa en México, hay que decirlo también. En México, no todos los bancos cobran altas comisiones. La mayoría cobran altas comisiones. Y la verdad es que, si somos honestos, en nuestro país el servicio bancario es bastante deficiente. A pesar de que hay un crecimiento, ha habido un crecimiento muy importante en instituciones bancarias, después de este negro proceso de la nacionalización de la banca con López Portillo, el que regresara a la banca a nuestro país ha tenido dos experiencias muy lamentables, y una particularmente el tema del FOBAPROA. Recordarán ustedes ese rescate bancario que tuvimos todos que pagar porque los bancos se dieron vuelo prestando dinero sin tener controles y soportes. Bueno, pues entonces a partir de eso tuvo que venir un rescate bancario, y a partir del rescate bancario el desorden que hoy ya sabemos tuvimos todos que pagar. ¿Por qué los gobiernos se empeñan tanto en que el sistema financiero o el sistema de bancos esté vigente? Bueno, básicamente porque la economía como funciona hoy tiene como base de funcionamiento el sistema de pagos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si no existe un banco, o si no existieran los bancos, la plataforma o los servicios que los bancos nos prestan a ustedes y a mí, sería un verdadero problema que yo pudiera pagar y que ustedes pudieran pagar nuestros servicios más básicos. La luz, el agua, un producto en una tienda, utilizar una tarjeta de crédito, sería un verdadero problema si no hubiera un sistema de pagos. En México el sistema de pagos lo regula y lo controla la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo vigila el Banco de México y básicamente la Secretaría de Hacienda tiene ahí también una intervención por la parte fiscal. Sin embargo, insisto, el sistema de pagos y los servicios que dan en México los bancos no son precisamente los mejores. Algunos son verdaderamente malos. Y aquí viene justamente la clave de este asunto y la polémica de este asunto, porque a partir de esa sensación que tenemos en México de lo mal que ha venido caminando la economía, a pesar de que el gobierno diga que la economía va de maravilla y que los números están excelentes, la verdad es que no, la verdad es que la economía ha estado chata, ha estado bajita, ha crecido muy muy poco y esto nos ha dejado la sensación de que cada vez se alcanza menos el dinero. Con esa sensación de que cada vez nos alcanza menos el dinero, ya podremos todos imaginar lo que sentimos cuando vamos al banco y metemos la tarjeta en el cajero y al sacar el dinero, nos aparece esa espantosa y horrenda leyenda que nos dice, te voy a cobrar 24 pesos masiva o 30 y tantos pesos masiva si tú sacas dinero. ¿A quién le gusta eso? A nadie nos gusta eso. Si vamos creciendo el nivel de servicios que presta un banco, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, la emisión de un estado de cuenta, algunos bancos cobran comisiones porque en la cuenta no se tenga cierto saldo, cada instrumento, y cuando me refiero a cada instrumento es cada servicio, el banco le pone un precio a la comisión. Y cada vez que nosotros vamos al banco y firmamos un contrato, estamos aceptando que nos cobran esas comisiones. Bueno, esto ha generado en México una evidente molestia, porque además, y no es de ahora, es completamente sabido, que los bancos que tienen, de los bancos que hay en México, de los cuatro principales bancos, los más grandes, los que tienen la mayor cartera de clientes en México, tres de ellos son mayoritariamente de inversión extranjera. Me refiero a BBVA Bancomer, que es mayoritariamente una inversión española, me refiero a Citibank Amex, que es mayoritariamente una inversión norteamericana, me refiero a Santander, que es también una institución bancaria básicamente española, y el único banco que tiene un componente de un mayor capital mexicano es Banorte, esos cuatro son los principales bancos. Hay muchos más bancos, por supuesto, pero esas son las que acumulan el gran número de cuentavientes en México. Bueno, entonces, estos bancos, pues tienen hoy, retomando la idea del conflicto, tiene cada uno su sistema de cobro de comisiones, sus tarifas, sus condiciones, etc. Cada uno tiene su nivel de servicio, y al tener este componente de inversión extranjera, nos sigue pesando en México esta idea de que vienen los extranjeros, estos extranjeros inversionistas, pues hacer negocios con nosotros, y estando en otros países, sus sedes, como en España, por ejemplo, como en Estados Unidos, allá cobran menos comisiones que acá. Bueno, todo este antecedente y todo este rollo, es para tratar de entender qué fue lo que hicieron los señores legisladores de Morena, qué es realmente lo que están intentando, qué es realmente lo que propusieron estos cambios, que, bueno, pues justamente tratan de, pues, justificar una medida tan importante como la que se está planteando. Está sustentada en el gran enojo que tenemos los mexicanos por lo que nos están cobrando. Es una propuesta muy inteligente, muy aventurada, desde el punto de vista social y político, porque es, diría, de cada 10 mexicanos, 11 estamos de acuerdo con que los bancos sean puestos en orden. ¿Quién podría hoy estar en contra de que la propuesta de Morena, que es reducir las comisiones bancarias, o cancelar las comisiones bancarias, es una medida que no tuviera que ir adelante? Todos estamos, me parece, en la idea de que nos cobren menos, y que nos cobren menos todo, ¿no?, de ser posible, de ser posible. La verdad es que a este asunto, pues, vale todo. Reencontrar en dónde están los fondos. Primero, no perdamos de vista el antecedente de lo que aquí, en este video, en una serie de videos que les fui compartiendo en redes sociales, califiqué como el manotazo que le dio Andrés Manuel López Obrador a los empresarios con el tema del aeropuerto. ¿Por qué comenté, por qué dije aquí que era un manotazo? Bueno, porque lo fue. El haber cancelado, a través de una consulta sin validez legal, que no necesariamente tenga esto un rechazo social, queda claro que mucha gente está a favor de que le hayan consultado algo, una decisión de gobierno, la verdad de las cosas es que la consulta que se hizo sobre el aeropuerto no tiene ninguna validez jurídica. No está reconocido el elemento en la Constitución, lo organizó un gobierno que no está electo, le va a dar, ya le dio valor vinculante, porque está cancelando una obra que no inició el gobierno, el que va a entrar, sino el que está saliendo, que además se quedó callado y no defendió absolutamente nada. Bueno, esa es otra historia, ya está tomada la decisión sobre el tema del aeropuerto. Pero el mensaje, y aquí lo dijimos, el gran mensaje de López Obrador a los empresarios, todos los empresarios, todos los que él ha llamado los machuchones, que son los dueños del dinero, fue, vamos a hacer las... Primero, van a cambiar las cosas, y lo dijo además, ¿no? A ver, entiendan que ya cambió las cosas. Dos, entiendan que el que manda aquí soy yo. Y entiendan que el que manda aquí soy yo, o el que ejecuta las decisiones aquí soy yo, por voz del pueblo. Y entonces, por eso la justificación de la consulta. Entonces, en resumen, el mensaje es, los temas polémicos van a ser llevados a consulta, y lo que diga el pueblo, eso es lo que se va a hacer. Básicamente, ese es el mensaje. Por eso la reacción de los mercados, y por eso la reacción de los inversionistas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque dicho clara y directo, dicho clara y directo, los empresarios habían estado acostumbrados a negociar con el presidente, hacían acuerdos con el presidente, con el partido mayoritario, los partidos mayoritarios, ahí hacían lo que se llama el lobbying, o lo que se llama los acuerdos parlamentarios y los acuerdos políticos, y una vez que estaban ahí hechos los acuerdos, los ciudadanos nos podíamos parar de cabeza, estar inconformes, hacer lo que quisiéramos, las decisiones estaban tomadas. La línea de López Obrador es, no va a ser así. Y, digamos, se escuda en el tema de, en la figura de la consulta para decir, son ellos, el pueblo, los que están decidiendo esto. Dicho sea de paso, no puede ser que en un país de 125 millones de habitantes opinen, menos de un millón, para que se tome una decisión y se considere mayoritaria. Eso en el más sentido, pues, ¿cómo diríamos? En la más básica prueba de democracia no se puede decir que sea la mayoría. Pero bueno, ese es el tono y esa es la forma del presidente López Obrador. ¿Qué vino después de la consulta del aeropuerto? Vino un cuestionamiento y vinieron compromisos. El líder de la Cámara de Diputados, del líder de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, salió y dijo, no vamos a volver a hacer una consulta hasta que esté plasmada en la Constitución la validez legal de la misma. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que vino una serie de cuestionamientos justamente a decir, bueno, pues, ¿cómo es posible que se valide una consulta con estos términos? ¿Qué entendió López Obrador y qué entendió también el equipo de Morena y los legisladores? Que no podían ir a otro ejercicio de consulta y a otra decisión importante si no tenían antes un mensaje, un nuevo mensaje que enviar que fue el de esta semana. ¿Cuál fue el de esta semana? Bueno, pues es otra carambola de tres bandas desde mi punto de vista, lo aclaro, es mi punto de vista, es mi análisis sobre el tema y es que Andrés Manuel López Obrador comienza un poco a curarse en salud o un mucho a curarse en salud a decir, tengo por otro lado una crítica de que somos, como somos mayoría en el Congreso, hay mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados, los señores y los diputados y los señores senadores, señoras y señoras, diputados y senadores, están obedeciendo a ciegas las cosas que yo les estoy mandando y eso no es sano. Entiendo que eso fue lo que analizaron. ¿Por qué no es sano? Porque esa práctica se parece más al PRI que a Morena. Se supone que es lo que Morena quiere romper. Tienen mayoría absoluta, pueden hacer y cambiar las leyes que quieran, cuando quieran y cuando se les dé la gana. Y entonces sale la idea, yo creo que muy firme, todos tenemos esa idea de que los senadores y los diputados no se van a mover ni se la van a hacer de tos al presidente ni se la van a hacer cansada ni le van a cuestionar nada, pues porque es el jefe, es el presidente de la República, además es el el jefe político de Morena. Y esta semana los senadores salen y aparentemente sin consultar a nadie lanzan esta iniciativa que tiene un gran respaldo popular y es el presidente electo el que sale a decir no, yo no, yo no dije que hicieran eso, yo no estoy en la idea de hacer ningún cambio hasta dentro de tres años, yo respeto la autonomía del Banco de México que es el que tiene que opinar sobre el tema de las comisiones bancarias y son los senadores pero como los senadores son independientes y no me obedecen en todo pues entonces allá ellos y salen los senadores y sale Monreal y dice y no, a mí el presidente no me da línea somos autónomos respetuosos y a mí no me da línea ¿qué es lo que está tratando de resolver Morena el presidente y los legisladores? Bueno, quitarse esta acusación quitarse esta imagen esta etiqueta de que lo que diga el presidente lo van a hacer a ciega los señores legisladores eso no es bueno para ninguna democracia no lo es cuando no hay contrapesos la oposición en México no existe y no existe porque sea culpa de Morena no existe por culpa de ellos el PRI está borrado lo que diga el PRI y nada es lo mismo el PAN está peor el PRD medio respira para decirlo claro aunque tienen representantes son la minoría esta parte tienen un gran desgasto social lo que dicen ellos está completamente descalificado porque han hecho un papel terrible y quedó demostrado en el resultado de las elecciones del pasado 1 de julio así que este asunto de las reducción de la propuesta de la reducción de las comisiones bancarias tiene de fondo sí efectivamente tiene de fondo pues una un tema político un tema de política económica aunque de fondo tiene también un asunto de arrastre popular un gran arrastre popular ahora vamos a analizar las consecuencias antes de analizar las consecuencias sigo dándole curso a las a los comentarios que tengo ya aquí muchas gracias Andrés Martínez Hernández desde Tulsa Oklahoma gracias Andrés saludos a Félix Gutiérrez a Marielena Pérez Serrano que ya se unió a Alberto González a Bernardo Mendoza buenas noches a David Cruz a Nat López a Julieta Salazar hola Yuli Bernardo Mendoza Juliana Prado ARC RZ hola José Alfredo del Campo saludos desde Colorado en los Estados Unidos gracias José Alfredo Díaz se unió gracias Andrés Martínez Hernández Eber Rojas Villarreal saludos desde Guajuapan gracias Eriselda Salgado hola está por acá Alejandra Padilla saludos desde Michoacán se te extraña en la radio gracias Alejandra yo los extraño mucho también este bueno no 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 hemos no hemos no le hemos encontrado al tema de la posibilidad de que el noticiario vuelva a radio pero estamos en eso ya no pasan las noticias en Morelia si no estamos fuera del aire desde septiembre conexión nacional salió del aire desde septiembre para los que no se habían enterado hicimos todo lo posible por informar Notimex Nahuatzen saludos desde Nahuatzen Michoacán saludos Alan Díaz saludos a quien más Carlos Merecías Octavio Miranda Daniela Navarro Rocio Abundes Pablo Díaz García gracias Daniel Luis Borbolla Félix Gutiérrez Nazir Atrejo Bernardo Mendoza a a partir de la diapositiva ya no te entendí Félix Esther Torres saludos desde Jojutla saludos a todos muchas gracias por estar en la transmisión este por la hora y por el retraso que tuvimos en el liceo de la transmisión de verdad se los agradezco muchísimo Juan Ramírez AMLO no es mi presidente bueno ahorita vamos a ese tema de la polarización lo vamos a tocar también la consulta es pura jalada dice Rodolfo Skylar bueno eso es lo que opina Beto Ramírez Blanca Jainer a ver me detengo ahí este Rodolfo fíjate que este y a mí me ha ido como en feria por decir esto que la consulta no es legal y y no es legal lo voy a sostener porque no es legal pero lo he dicho y lo voy a sostener a mí me parece que la consulta ciudadana insisto y para los que se enojan de pronto porque este piensan que todo es crítica para López Obrador a mí me parece la consulta ciudadana un excelente ejercicio es de lo mejor que puede haber siempre y cuando tenga reglas claras siempre y cuando esté la mano de los partidos políticos lejos de eso entonces ¿qué caso tiene? haberle invertido tanto al INE y haberle invertido tanto a las instituciones que se encargan y que tienen como mandato constitucional hacer este tipo de ejercicios el INE tiene la figura tiene todo para poder organizar las consultas calificarlas tiene la infraestructura ¿sale caro? sale caro por supuesto que sale caro y lo que yo he criticado y lo voy a seguir criticando es que se utilice esta herramienta que puede ser tan positiva y tan buena que quede manoseada y que al rato sea una chunga hacer una consulta como la que ya viene del Tren Maya ¿qué caso? o sea como para qué pisotear la consulta ¿no? es un buen ejercicio la consulta esa es mi opinión es mi opinión no estoy de acuerdo como se está haciendo simplemente no estoy de acuerdo a mí me parece sensacional que todos podamos ser consultados que todos seamos primero informados primero informados y luego consultados ¿qué opinas de esto? y que si la opinión de la mayoría pueda terminar y derivar en una decisión es muy polémico hay gente que dice ¿para qué está el gobierno? si todos vamos y si todos se van a someter a consulta pues entonces hagamos puras consultas no el gobierno tiene su función el estado tiene su función la tiene que cumplir y una de esas funciones es esto la consulta lamento mucho que esté manoseada de esta manera y que pierda el valor que tiene esa es mi opinión bienvenida a sus opiniones Sandra Vargas López Vicky Soto saludos Itzi Marley José Flores saludos Daniel Luis Bobadilla saludos desde Tepic saludos amigos de Tepic abrazos esperemos que ya estén levantando la cabeza después de la sacudida que les dio allá el huracán Vicente Nueva Gallegos Camacho saludos José Flores saludos Jaime Ramón Sainz desde Tepic también saludos Uva Ran saludos desde Iguala amigos de Iguala muchos muchos saludos abrazos Rocio Abundes amigos un gusto saludarte gracias mi querido Chia mi querida Chio creo que ya se resolvió el asunto de la UAM no hay en Morelos ahí van ahí van Jaime Ramón Sainz Marco Hilario Barraza saludos desde Jojutla gracias Gabriel Moreno saludos Roberto gracias Sergio Daniel Trejo saludos desde la cárida Minnesota saludos a Estados Unidos a toda la comunidad de mexicanos de paisanos en los Estados Unidos un fuerte abrazo Manuel Vázquez saludos desde Dallas Texas Adela Rodríguez buenas noches Roberto de Dios lo bendiga muchas gracias igualmente para ti Adela Mina Gómez se unió Salvador Basore saludos desde Jalisco ah mira saludos a Jalisco bueno entonces a ver retomando el asunto de las comisiones es un exceso el cobro de comisiones en México sí es un exceso se han agandallado los bancos para decirlo de manera clara la reforma financiera de este sexenio que está terminando de Enrique Peña Nieto prometió y se propuso que se modificaba la ley y se le daba ciertas facilidades a los bancos para que los bancos hicieran un impulsaran un crecimiento de los servicios financieros y bancarios en México ¿qué significa eso? pues que tuviéramos más cajeros para empezar que los bancos dieran mejores servicios en las ventanillas porque son malísimos ¿quién no se ha topado con ir al banco y encontrar siete ventanillas y dos cajeros y cincuenta agentes formadas y cuatro agentes en los escritorios nada más viendo cómo estamos todos esperando turnos ¿les ha pasado? ¿sí les ha pasado? ¿les ha pasado que les clonan la tarjeta y hay que estar cuarenta y cinco minutos una hora en el teléfono con la musiquita y dando hasta este el acta de defunción para que le crean a uno que así es uno ¿sí les ha pasado? bueno y así podríamos salir con una larga lista ¿no? ¿cuántos comerciantes hay que dicen bueno pues voy a este mis clientes vienen y me piden la posibilidad de pagar con la tarjeta ¿no? pues voy al banco a pedirle al banco que me dé una terminal para poder yo cobrar con la tarjeta y va uno al banco y dice al banco sí pero este tienes que tener una cuenta con veinte mil pesos oiga tengo una papelería tengo una taquería pues no no me da para veinte mil entonces no bueno ya ahorré el dinero aquí están los veinte mil pesos me abre mi cuenta le dan la terminal hay que pagar una comisión por tener la terminal y por cada cobro que se hace con la terminal se paga una comisión ¿quién la paga? pues la pagamos nosotros terminamos pagando por pagar con la tarjeta díganme si no está mal está mal por supuesto que no está bien entonces todo esto es para reflexionar de que si los bancos han abusado por supuesto que han abusado en México la ganancia total de los bancos representa el treinta por ciento de sus ingresos totales treinta por ciento más de una cuarta parte de lo que ganan los bancos lo ganan a través del cobro de comisiones ¿vendría muy bien una ley que los regulara? por supuesto ¿vendría muy bien que algunas comisiones que parecen una burla se eliminaran? por supuesto ¿quién podría estar en contra de eso? ahora vamos al sin embargo ¿no? o los asegúnes una decisión así tiene que ser consensada negociada platicada con el mayor tiempo posible de anticipación con la mayor información posible con todos los elementos de análisis que se tenga que tener para tomar una decisión así ¿por qué? bueno porque no perdamos de vista que estemos de acuerdo con no o no con los bancos porque hay quienes dicen estos banqueros rateros que han saqueado al país una y otra vez ok ¿quién puede negar que han cometido abusos? no solamente en México ya les decía este es un este es un comportamiento en el en todo el mundo hoy hoy en Europa tienen en España serios problemas con los bancos y en Alemania tienen problemas con los bancos en Grecia tienen un problemón con los bancos un problemón o sea ellos nunca van a perder ¿no? porque es un negocio eso se dedican vienen acá a México y ponen su negocio y cada vez que nosotros que tú que yo que cada quien va a un banco o abre una cuenta o el trabajo que tenemos va a ese banco abre una cuenta y ahí nos depositan la nómina o lo que nos depositen en ese momento nosotros estamos de alguna manera aceptando las condiciones de ese negocio y ese negocio dice estas son mis condiciones yo te cobro tales comisiones ¿de acuerdo? bueno todo eso está contemplado y regulado por la ley por la ley bancaria por la ley financiera por la Secretaría de Hacienda por la Comisión Nacional Bancaria de Valores por el Banco de México los bancos tienen que informar cuántas comisiones van a cobrar entonces está autorizado si está autorizado el banco viene invierte hace crecer su infraestructura lo que ustedes quieran pone más cajeros ¿eso le cuesta al banco? sí, sí le cuesta ¿es barato? no, no es barato es muy caro y entonces pueden ellos justificar si la comisión la cobran o no están dando un servicio ahora ¿por qué la reacción de los mercados? ¿por qué el dólar? ¿por qué las bolsas se vinieron abajo? bueno, muy sencillo porque los inversionistas los que tienen dinero metidos en las acciones de Bancomer o de Banamex o de Banorte ¿qué ven hacia adelante? bueno, ellos trabajan a partir de la especulación es la forma como funciona el mercado eso no está en manos ni en control del presidente de ningún país de ninguno es el mercado es el modelo que permanece y prevalece en el mundo podemos estar de acuerdo o no bien cada quien tiene su opinión pero esa es la regla cuando un país atenta contra esas reglas ¿qué hace el mercado? castiga ¿cómo castiga? a ver yo inversionista tengo a lo mejor estoy en Bahamas en chanclas estoy en mi computadora viendo cómo están las cotizaciones y me veo la noticia uy en México el gobierno entrante los diputados le quieren quitar las comisiones a los bancos yo tengo dinero metido en los bancos en las acciones de los bancos si les quitan las comisiones ese banco va a ganar menos dinero entonces ya no es negocio saco mi dinero entonces vendo mis acciones así funciona entonces si yo tengo doscientas acciones y las vendo otro inversionista va a ver Roberto ya vendió sus acciones ¿por qué vendió sus acciones? ah porque hay incertidumbre en México con los bancos uy yo tengo ahí cien acciones las vendo cuando comienza todo el mundo a vender las acciones empiezan a bajar de precio y eso significa que el banco el emisor de esas acciones comienza a perder valor y comienza a perder dinero esta última semana esta última semana los bancos en acumulado perdieron en México cuatro bancos cuatro bancos en México ciento veinticinco mil millones de pesos en su valor ¿por qué? pues por esta por esta regla que les estoy a ustedes diciendo tan sencillo como eso no es que los banqueros le hayan bajado el valor a su acción pues estarían locos ¿no? o no lo descartemos porque algunos si están medios locos pero así funciona el mercado ese es el punto ese es el punto y después viene el otro factor que es el factor de incertidumbre y el factor de incertidumbre ¿dónde pega? pues pega en la cotización de nuestra moneda frente a nuestro gran coco que es el dólar así de sencillo en las últimas y vamos al tema porque siempre me lo recuerdan algunos este de buena manera y otros no de muy buena manera y está esta idea de que este hombre con Peña Nieto el peso lo agarró frente al dólar en doce pesos por dólar y nos lo está dejando en diecinueve veinte pesos pues sí sí desde mi punto de vista desde mi punto de vista y lo he dicho siempre y lo he sostenido siempre fue no fue el mejor manejo aunque digan lo contrario que los números macroeconómicos estén de maravilla la verdad es que hay cosas que el gobierno debió haber hecho y no las hizo el de Peña Nieto pero también hay que decirlo si en la mayoría de los procesos devaluatorios que tuvimos en este sexenio tuvieron que ver en la mayoría de los casos con factores externos en la mayoría de los casos pero en las últimas tres semanas este arranque que tuvo el peso de los dieciocho a los veintiuno casi que está veinte sesenta y dos veinte tanto tiene que ver con dos decisiones que ha tomado actualmente el gobierno electo o el gobierno de transición primero la cancelación del aeropuerto y luego el tema de las comisiones bancarias sí tiene que ver con una decisión interna y me lo han preguntado siempre y la respuesta será la misma en términos muy concretos porque son asuntos muy áridos estos de la economía y a mí que que el dólar a mí que yo no compro en dólares yo compro yo gano en pesos gasto en pesos pues sí pero compras gasolina en pesos gasolina muy cara que compramos en dólares para empezar hoy me decían por ahí en Lázaro Cárdenas ya bajó centavos el precio de la gasolina espérense tantito espérense tantito el tema de las gasolinas es de efecto retardado van a ver en dos semanas de por sí la Secretaría de Hacienda bajó al mínimo el financiamiento el subsidio que dicen que no es subsidio pero sí lo es al IEPS lo bajó al mínimo o sea que estamos pagando realmente el impuesto casi completo y que se comience a reflejar en las próximas semanas cada barril de gasolina que compramos porque importamos el importamos el 75% de las gasolinas que usamos en México las compramos en dólares van a ver si no se ajusta el precio y ahí sí va a venir otro proceso de presión para el gobierno ya el del presidente pues estamos a cuántos días a dos semanas tres semanas de que tome posesión López Obrador y sobre y sobre su administración sí pesa una gran demanda mucha gente hoy tiene la idea de que a partir del 1 de diciembre las gasolinas van para abajo y ya lo dijo Rocionale su próxima secretaria de energía no se va a eliminar el IEPS y ya lo dijo el próximo secretario de Hacienda Carlos Urzúa las gasolinas no van a bajar lo que prometió el presidente es que los precios se van a congelar y póngale paréntesis porque después cambió la versión y dijo los precios de los combustibles no van a subir en términos reales sino y únicamente van a subir en función de lo que crezca la inflación y no por arriba de la inflación en resumen la gasolina va a subir bueno regresando al tema de la cotización del dólar centavos pero nada por abajo de lo que tenemos espero estar completamente equivocado de verdad yo uso gasolina y la pago en pesos y cada vez me alcanza menos así que no estoy acá de agorero del desastre queriendo que las gasolinas no bajen soy el primero que me formo en la lista en la fila donde haya que afirmar que haya alguna manera sensata para bajar los precios de la gasolina por favor pero tampoco se vale acá estar alimentando una idea y una versión que ya ha sido matizada por el propio presidente volviendo al tema dicen los senadores que no van a recibir línea del presidente los senadores de morena los diputados de morena y que van adelante con esta iniciativa para quitar las comisiones o bajar las comisiones yo quiero ver yo quiero ver me parece que es inminente que haya una modificación al tema de las comisiones me parece que así va a ser pero hoy si se fijan estamos hablando de las comisiones de las comisiones bancarias es un gran tema que tiene fondo si que tiene fondo económico si que tiene un gran fondo social si quien lo puede cuestionar pero el día de hoy estuvo a punto de aprobarse en la cámara de senadores la reforma y la ley para la creación de la fiscalía general de la república ese es un gran tema y ese tema tiene un ingrediente muy incómodo para el presidente electo López Obrador por una razón porque hay un grupo de colectivos de ciudadanos que no están para nada identificados ni con el PRIAN ni con los medios chayoteros ni no no este grupo este colectivo que se arropa en una iniciativa que se llama fiscalía que sirva por ahí les compartí en la semana un video que narró Alejandro González Iñárrit el cineasta que está sumado a esta iniciativa y que propone que el próximo fiscal general de la república que ya no va a ser procurador general de la república que ya no va a existir la PGR sino la fiscalía general de la nación sea nombrado a partir de un mecanismo completamente independiente en el que el presidente no tenga absolutamente nada que ver para que sea completamente independiente y para que ustedes y yo tengamos la garantía de que alguna vez en este país haya una investigación seria y profunda de tantas cosas que tenemos urgencia que se investiguen y no estas vaciladas como la investigación a Javier Duarte que está a punto de dejar la cárcel que se caen todas las pruebas porque la PGR no hace su chamba entonces estamos hablando de las comisiones no estamos hablando de la fiscalía hoy se pospuso la discusión porque otra vez los legisladores de Morena dijeron no es que no queremos usar la aplanadora vamos a dejar que venga la segunda lectura porque tenía que haber una segunda lectura y una segunda lectura viene la modificación como viene la ley se los adelanto el jueves se va a discutir se va a dar la segunda lectura y se va a hacer la votación como viene el presidente va a enviar una terna al congreso tres propuestas para que de ahí los señores legisladores elijan al próximo fiscal general de la nación eso no es lo que mucha gente espera no es para lo que mucha gente se le puso enfrente a Enrique Peña Nieto y le dijo no al fiscal carnal no estamos de acuerdo que sea un priista nombrado por ti el que se quede o nueve años ahí para que te cubra la espalda cuando te vayas no es eso entonces hay un gran tema que está en la discusión del senado y pues estamos distraídos con las comisiones y no digo que esté mal pero estamos distraídos con las comisiones solamente lo quiero hacer notar y vamos al segundo tema bueno antes de ir al segundo tema voy a más saludos gracias a todos los que están ahí en la transmisión muchas gracias a Lupita Torres se te extraña en Río Verde San Luis Potos y gracias Lupita yo los extraño mucho de verdad saben cuánto 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 extraño la posibilidad de la comunicación con ustedes a través de las de la radio pero bueno pues así están las cosas ¿no? Luis Herrera Roberto me gusta el análisis aunque me gustaría que explicaras un poco más del tema de los bancos saludos desde Puebla bueno eso es lo que intentamos hacer hace ratito Luz ojalá haya quedado claro y si no pues este digo lo tengo que decir además yo no soy un especialista me he puesto a estudiar también el tema ¿no? y a tratar de darle a esto una traducción algo que podamos entender todos por supuesto que es más complejo puedo estar acá diciendo barbaridades seguramente dos dos que tres barbaridades fácil Elvira Cuevas dice aquí está transmitiendo el programa que tanto nos gustaba y la vi que tanto extrañamos en la radio ah este gracias Elvira saludos a José Juan Avilés a Mick Cruz gracias Salvador Coria saludos desde Zitacuaro Michoacán saludos ya llegó la mariposa monarca monarca allá ¿no? este le vi el dato por ahí 150 millones calculan de especies llegaron ya al santuario a los santuarios de la mariposa monarca que maravilla les dejé una capsulita ¿la vieron? la semana pasada es el momento ideal para ir a la mariposa monarca Yaret Itzel Fermín saludos desde Chilapa de Álvarez saludos amigos queridos de Chilapa de Iguala este de toda la zona de la montaña allá en el estado de Guerrero muchas gracias nos escuchaba mucha gente en esa zona y nos hemos quedado con muchos amigos muchos muchos amigos que nos siguen afortunadamente en las redes sociales y participan nada más de esas transmisiones bueno vamos al otro tema el Tren Maya vamos al Tren Maya ya lo comentaba y entonces tiene para la zona tiene tres proyectos interesantes el Tren Maya es uno el otro es la construcción de la refinería Dos Bocas y tiene un proyecto muy interesante para conectar a través del Istmo de Tehuantepec conectar el Pacífico con el Golfo de México son tres proyectos en dos están prácticamente las cosas echadas para adelante cuando vino retomando otra vez el tema del aeropuerto de la consulta del aeropuerto me dice que se fue el audio si se fue el audio si se fue el audio ya regresó hace un momentito el audio bueno espero que ya se haya compuesto acá bueno les decía entonces que una vez que se hizo la cancelación del aeropuerto y vinieron todas estas críticas a la consulta una de las críticas que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador fue ¿y por qué Texcoco sí y por qué tu tren maya no? ah pues porque esa era tu porque es tu obra le decía en algunos comentarios sí claro como esa es su obra como la otra es de Peña Nieto y esa es su obra pues entonces no la manda a consulta y él dijo no va a haber consulta porque es un proyecto que tiene otras características está muy bien armado ya está platicado con los gobernadores no vamos a a lastimar los árboles ya tenemos el financiamiento va a participar la iniciativa privada el gobierno va a poner una parte pero es mínima en fin y hasta ahí el asunto igual con la refinería de Dos Bocas que se va a hacer allá en Tabasco que es un gran proyecto este de la refinería y de pronto cambio de señales ¿no? y de pronto cambio de señales y las señales es pues que siempre sí que siempre sí va a haber consulta y así que el próximo a ver por acá tenía por acá tenía la imagen 24-25 de noviembre 24-25 de noviembre próximo consulta otra consulta se anuncia como una consulta nacional pero pero ya nos dijo el presidente electo se va a hacer se van a instalar el mismo número de casillas que se instaló para la consulta de Texcoco se van a instalar exactamente en los mismos lugares que se instalaron para la consulta de Texcoco con todos los errores que hubo dudo mucho que de la consulta de Texcoco del aeropuerto para dentro de un par de semanas se hayan solucionado todos los problemas que hubo todos los problemas técnicos que hubo y que dejaron que le dieron a esta consulta pues esta esta mala imagen yo dudo que esté listo pero bueno ¿cuánta gente va a participar? ah bueno y se van a poner también a consulta 10 programas sociales que son los 10 grandes programas sociales que comprometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña y que retomó cuando empezó su gobierno de transición o su etapa de transición y es este apoyo a los jóvenes las becas el incremento de del apoyo para las personas de 65 años y más me parece ¿qué más? este el apoyo para el primer empleo este el apoyo para discapacitados pobres este que nadie se va a quedar sin educación en la universidad bueno por ahí ¿no? por ahí van este cambia Cedesol de nombre recoge el gobierno federal prácticamente todos los apoyos y los van a entregar ellos en fin por ahí vienen 10 son los 10 programas que se van a someter a consulta este también para que opinemos y la pregunta es ¿tiene realmente sentido esto? es una pregunta ¿tiene realmente sentido esto? si ya estamos ya sabemos que este no 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 tiene validez legal no tiene reconocimiento legal va a participar muy poca gente otra vez la pregunta ¿era necesario? yo creo que este no 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 detecto yo al menos no detecto que haya gente en contra de el tren maya porque además hay poca información ¿no? y alguna vez hicimos una 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 videocápsula sobre el tema del tren maya pero bueno este ahí está la decisión que se va a tomar entonces por si no estaban enterados viene otra consulta va a haber igual muchas críticas y quiero terminar esta esta reflexión esta reflexión de esta noche con una preocupación que tengo y les comparto y que tiene que ver con el nivel de polarización que hay a mi francamente me preocupa mucho el nivel de polarización y hablo cuando me refiero a la polarización a este desencuentro que estamos teniendo otra vez una buena parte de los mexicanos 30 millones de personas que es una votación histórica para un presidente de la república decidieron el pasado 1 de julio que Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente de la república una votación inédita histórica en un país de 120 millones de habitantes entonces si empezamos a hacer aritmética pura aritmética básica bueno pues no es la mayoría ¿no? y antes de que se enojen déjenme terminar la idea por favor que ya están empezando a brincar por acá no es la mayoría reconozcamos que no es la mayoría y no es la mayoría porque sea culpa López Obrador no es la mayoría porque la mayoría de la gente no salió a votar ¿no? si bien fíjense si bien el porcentaje de votación del pasado 1 de julio fue el más alto de la historia por arriba del 54% si no estoy mal en el dato pero es histórico pues otro cuarenta y tantos por ciento no salió a votar no ejerció su derecho a votar se quedó callado no quiso no tenía la credencial lo que ustedes quieran o sea podían votar alrededor de ochenta millones de personas votaron por ahí de cincuenta más o menos millones de personas números redondos puedo estar mal en la cifra y treinta decidieron que fuera López Obrador el otro porcentaje se repartió el otro cuarenta por ciento dejémoslo ahí se repartió entre otras alternativas los que votaron por el PRI los que votaron por el PAN los que votaron por el PRD los que votaron por los independientes quiere decir que para esas personas la opción no era Andrés Manuel López Obrador no era Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de campaña y lo dijimos muchas veces en la radio lo dijimos muchas veces en las transmisiones la polarización fue tal que se volvió un momento imposible a veces en la mesa de una familia hablar del tema porque terminaban las cosas así no es que tú que este tú este eres un peje zombie y eres un solo vino y eres un las etiquetas estas etiquetas nos nos chocan supuestamente a los mexicanos las etiquetas pero somos buenísimos para poner etiquetas el peje zombie y esas cosas es un insulto es sencillamente alguien que piensa diferente como insulto es también la respuesta no es que tú tú eres un preanista tú eres un chayotero tú eres un no sé fifí tú eres un fifí ahora estamos en la cultura de los fifís o sea México México hoy está en términos de opinión pública y es una es una pena para un país que tiene tantas necesidades tantas diferencias es una es una pena una desgracia que estemos metidos en esto de fifís y pejes zombies o chairos es una pena no sé qué piensen pero es la es parece no haber aprendido nada nada de lo lastimoso que fue la conquista y las castas ¿no? y el patrón y el este el trabajador que tenía la categoría de de sirviente de ahí de esclavo etiquetas etiquetas y etiquetas parece que no aprendimos nada seguimos metidos en esa ¿no? hoy estamos en la misma si alguien opina y si alguien expresa una idea una opinión una postura más o menos no más o menos perdónenme inteligente o su postura como la entienda a favor o en contra de una decisión del presidente López Obrador más tarda en expresar su opinión cuando ya hay tres o cuatro insultándolo y de regreso exactamente igual cuando un ferviente seguidor López Obrador defiende las decisiones y las propuestas de su presidente y toma la bandera y se lanza las etiquetas y los insultos eso no construye absolutamente nada ¿es respetable? sí ¿hoy las redes sociales permiten eso? sí hoy hay gente que se que se abre un perfil y que da la cara y que se identifica y que dice soy fulano de tal o soy soy él o soy ella y aquí estoy y trabajo esto y vivo en tal lugar y esta es mi opinión y lo hago con respeto y hay quienes escudan ¿no? en el anonimato y se dedican a ofender y polarizan como si la polarización construyera como si la polarización convenciera al de enfrente con argumentos que lo que se está decidiendo es lo correcto ¿puede el gobierno del presidente López Obrador equivocarse? por supuesto ¿se va a equivocar? por supuesto ¿va a tener aciertos? por supuesto pero ¿de verdad vale la pena desde ahora desgarrarse las vestiduras y atacarnos así o necesitamos cambiarnos el chip y ser más tolerantes más receptivos no perder de vista que el gobierno insisto está sujeto a cometer errores y que los que tenemos acá un espacio en redes sociales o en algún medio de comunicación o escribimos algo tenemos como tarea como trabajo como función y también como derecho a expresar nuestra opinión y disentir seguramente de los demás pero abrir estos espacios justamente me parece que son más eficientes que llenarnos de mentadas de madre y de adjetivos y calificativos yo lamento mucho este nivel de polarización me preocupa mucho esta polarización esta división porque habla además de un gran desconocimiento que tenemos de nuestro propio país de verdad hoy a un yucateco le tiene completamente sin cuidado y lo repito mucho lo que está pasando en Tlaxcala o la bronca que hubo en San Juanico le tiene sin cuidado su objetivo su necesidad está en otro lado pero no no hay bueno voy con con llamadas no con llamadas voy con comentarios para el cierre buenas noches gracias por mantenerlos informados me dice Susana Alejo gracias a ti por estar acá en la transmisión a Bernardo Mendoza se pierde el audio en las diapositivas ah cuando corremos las diapositivas ahí se perdió ¿verdad? ok este el tren va a consulta si el tren maya va a consulta si si el tren maya la refinería de Dos Bocas y 10 programas los 10 principales programas sociales de Andrés Manuel López Obrador van a ser sometidos a consulta en la última semana de noviembre Carlos Melgoza Nieto Extraño el programa de radio saludos desde Pascar Michoacán Cintia Guerrero saludos querida Cintia hasta hasta Chicago los Estados Unidos bueno estamos llegando al final de la transmisión muchas gracias es un placer como siempre tener la posibilidad pues de de intercambiar con ustedes puntos puntos de vista eh opiniones analizar temas eh siempre va a ser más enriquecedor siempre va a ser mucho más interesante si eh las opiniones de ustedes se se dejan ver y pasan por aquí créanmelo esto se los se los garantizo y les invito a que se pongan en contacto a que participen eh siempre les eh les tendré como una pues un compromiso una promesa que todas las opiniones todas sus opiniones de verdad la respeto mucho incluso algunas que tienen como argumento único el insulto es parte de lo entiendo perfectamente pero de verdad les invito a que nos informemos a que dialoguemos a que debatamos a que abramos eh el debate informado y pues caramba que no nos cerremos este me han preguntado mucho mi opinión por ejemplo sobre el tema del proyecto del tren allá me parece insisto una maravilla conozco la zona toda la península eh por carretera he corrido todo el trazo de la del tren me parece este yo quisiera que estuviera allá mañana el tren listo para poder ahorrarme un dinerito irme a pasear en ese tren y hacer la ruta completa y hacer las bajadas de transbordo etcétera me parece una una iniciativa sensacional a mí me parece eso eh sé que hay preocupación de ambientalistas por las afectaciones este ambientales en la zona en las zonas de reserva hay muchas críticas ya por el por el tema yo espero que haya un proyecto que contemple todas esas afectaciones y ahí está la ley para hacer las las remediaciones ambientales mire eh y es un tema también ¿no? veamos lo que está pasando en California que este por segundo año consecutivo se los se los se los está llevando el tren con con los incendios en el desierto de Atacama en Chile después de 500 años acaba de llover y le dio en la torre al desierto a toda la vida microbiótica del desierto están muy preocupados los investigadores algo se está moviendo en el mundo en el planeta el planeta está protestando si tenemos muchas deudas este en materia de de cómo hemos tratado ambientalmente al planeta por otro lado el desarrollo de la infraestructura de la tecnología del ser humano no es posible si no hay pues un cambio del de la cara y de la del mapa ¿no? de cómo están cómo funcionan las cosas en el mundo se tiene si se traza una carretera hombre pues se parte un se parte a veces un bosque se parte un un cerro pero tiene que haber una remediación y es lo que no ha habido en México espero que lo haya el tema de la refinería es un asunto mucho más complejo las afectaciones ambientales son mucho mayores el país necesita refinería por supuesto que necesita refinería es una apuesta desde mi punto de vista muy arriesgada la del presidente electo pero su apuesta es su apuesta en tres años dice estaremos produciendo más gasolina de la que compramos y todos hacemos así porque realmente las gasolinas dejen de estar por donde están yo espero que así sea bueno nos vamos espero estar con ustedes más seguido más constante nuestra idea es estar martes y jueves por ahora en comunicación y y en estos ejercicios de transmisión a esta hora si les parece bien creo que funciona más o menos bien y y por supuesto agradecerles como siempre que estén este con nosotros aquí durante toda la transmisión está pasando este aquí no las direcciones de mis cuentas en redes sociales en youtube hay un canal en youtube se pueden suscribir ahí estamos colgando también los videos en facebook por supuesto en roberto díaz guerrero cd en twitter también si me quieren ustedes seguir y bienvenidos y les agradezco infinitamente sus comentarios que nos ayuden a compartir los videos de verdad se los agradecemos mucho eso nos permite llegar a más gente gracias a que ustedes lo comparten nos vamos conectando con gente que ni siquiera sabíamos que nos seguían o nos habían visto y eso no tiene precio así que saludos a todos en oaxaca en michoacán en morelos en eeuu en oklahoma en dalas en todos los lugares donde nos donde nos siguen de veras infinitamente muchas 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 gracias por tener esa consideración con nosotros pásenla muy bien que tengan muy buena noche nos vemos hasta la próxima aquí en claro y directo adiós y directo